Decirle a nuestro Pedro Bram querido que desde el kilómetro 18 hasta el kilómetro 40 la popi es sangre de Pedro Bram entera, desde la Pedro Bram cabecera, la guayiga y la cuava el sentimiento es el mismo. Hoy nos toca en la guayiga, pero sepan cada uno de ustedes y los que no están aquí, que soy suya y seré de ustedes donde quiera que me encuentre sin importar el puesto, porque me siento ser hija, nativa, natural de esta comunidad y siento por cada uno de ustedes y echaremos el pleito bajo cualquier circunstancia en el sector que nos encontremos. Así que gracias por estar con nosotros, seguimos avanzando y con el poder de Dios no hay marcha atrás porque para la gente no va. ¿Podríamos decir entonces que ya está descartada sus aspiraciones como alcaldesa de aquí del municipio? Realmente la comisión está haciendo una encuesta, nosotros estamos rodando en la encuesta y si deciden que nosotros podamos estar acá, pues aquí estaremos. Nosotros tenemos también varios compañeros de la guayiga que están inscritos en la misma posición con nosotros y cualquier cosa, pues nada, vuelvo y le reitero, por Pedro Bram soy capaz de ir hasta el cielo. O sea, ¿podríamos decir que es una medida preventiva? ¿Se puede decir que es llamarse, como decimos nosotros, curarse? Curarse en salud.